13 de abril, 2023, la 1 con 7 minutos, primer día nuevamente aquí en casitas. Los dos chaparros, Vero que es la mamá de Camila, Isaac que es el papá de Camila, Mago, el comedor, todavía no terminamos de acomodarnos, nos estamos echando una cheve, ya nos trajeron las sillas, ahí vamos, ahí vamos, pasamos al Neptuno, pero no me gustó la alberca, está mucho más barato que acá, pero no me gustó la alberca. Es como siempre, acá estoy yo, el chico guapo de la película. Vale y vale, por cierto, ya está nubladón, el oleaje está muy fuerte, en teoría mañana ya calma el viento, ya nos dijeron que el domingo entra a norte, pero el domingo nos vamos. Vale y vale, los dos enanos felices. Para Ripley, nos acabó el gas, ya corre por un bracero y carbón, para mañana temprano en San Rafael, mira nada más que exquisitez, caldito de camarón seco. Mago, Vero, Isaac, los chaparros, adiós, ¿dónde andan? Sí, pues acá están, y mañana, hoy temprano a traer el gas, sale y vale. ¿Cuánto he comprado? Muy bien. ¿Cuánto he comprado? Sí. ¿Cuánto he comprado? que estará contida y desprestable. Bajos tus alas, a con tu cabellos, hasta el otro día, duérmenos conmigo. Dios mío, así que me iba a decir más. Amigos, ¿qué tal si no esta? No, 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 no... Ahora, en estos sitios de aquí, tengo unidad en el tiempo conmigo, y esto debería que yo voy a hacer un mensaje. Una vez. Para que se volví a jugar. Yo pienso mucho mucho a hacer. A ver, si fueras un personaje de película, hola Diego, ¿qué personaje serías? Un ángel. ¿Un ángel? ¿De qué película? Un ángel. Bueno, tú ya eres un ángel. Un ángel. A ver, de la peli de Mario, ¿qué personaje serías? Un ángel. Un ángel. Un ángel. ¿No? ¿No me lo veo? ¿Mover el cuerpo? ¿La ramita? No me di cuenta. Eh, mami. Eh, mami. No, no me lo veo. No me lo veo. No, es que va a saber. No sabe, tío. Es que tienes... ... ... ... ... ... Gracias. Gracias. Gracias.